Los artistas que peor cantan son los más millonarios, más famosos y más exitosos ¿Por qué? Morritas lloran, se mojan y lamen el cemento que pisan La pregunta es ¿Cómo es posible si son unos farsantes? ¡AutoTool! El éxito Millennial del dos mil dieci... Chocala ¿Este es mi doble? Muy bien, campeón Cualquier baboso como yo puede reconocer que Bad Bunny no canta, pero ni mierda Hasta mi doble lo sabe Pero hay que catalogarlos Es un trapero que se la pasa saliendo y entrando de prisión Culpable por crimen organizado, conspiración, delitos con armas, de fuego y narcotráfico ¡Es parte de una banda criminal! Pero es guapísimo Me pueden crucificar por esto, pero... Me da de nuevo a los pobres Pero hay un video de 369 millones de vistas que pagó por mucho la inversión Me lo respetan, es un buen muchacho Tuvo que soportar que su compañero de senda lo tatuara con pinches florecitas, arañitas Y su número favorito El 69 69 representa la vida mía Yo veo el 6, tú ves el 9 ¡Qué brillante! Pero aquí venimos a criticar... No, perdón, escuchar su bella voz Si haces un emparedado de autotune y la carne es el autotune, la lechuga y el jitomate es autotune y luego el pan es autotune, así es como se escucha Nada mal, pero hagamos una prueba ¿Qué tal si a Loquendo le ponemos autotune y lo comparamos con el autotune de 6ix9ine? ¿Cuál ganará? Soy tu demonio, un amor de maricononio Soy tu demonio, un amor de maricononio Empate Pero ¿Cómo canta sin autotune? El hombre te ama pero tú le dice Cuando se suena el pozo quiere beber Y la lucidez Wow, está cabrón Incluso se escucha mejor cuando está en confianza con sus amigos en su convertible de millones de dólares Yeah, yeah, yeah ¡Oh, Dios! Llega la compañera ¿Tiene una sobredosis de café? ¿Se pasó de lo recomendado por el doctor? Que alguien llame a una ambulancia, por favor Número 6 Bad Bunny Podrían preguntarse ¿Cómo es que alguien que suena así con autotune podría sonar peor? Tú sanos como tú, yo no los tolero Y tienen toda la razón Yo me compro un 4-7 Todas las cosas full en este Yo me compro un 4-7 Un 4-7 Un 4-7 ¿Cuál es la gracia de escuchar un trapero cantar canciones Cuando no entiendes nada de lo que está diciendo? Ah, ya entiendo Perdón, fan Es como el esperanto El que lo escuche Lo puede traducir a lo que quiera Ah, ya está ¿Sabrón el botón de esos que están bailando? Gustaba el Main elelo a B чqa' La COVID-19 V Same a Es tu Cara Yo siempre ficheo Falando otra vez Yo siempre loco modelo si ficheo Saya yo siempre ficheo Saya Sampea Ficheo, evadir impuestos Io tents Hotvert Creo que todos tenemos un backbone interior Este que sale cuando tenemos la gripe con infección de garganta Bien culera Está en la cama Se ve que está sufriendo A ver No lo logro No tengo el talento Número 5 Tan guapo que no puede resistirme Y le rodé un beso Y por eso mi novia me terminó Pero lo que tiene de guapo Lo tiene de básico Maluma no seas tacaño cabrón Págale a alguien para que escribas tus canciones Porque la lírica te sale del orto cabrón Ya lo dije mi crítica de Maluma y lo vuelvo a repetir Solo este Brian puede salir diciendo estas babosadas Sin terminar llorando con gas Pimienta ¿Para cuánto son? ¿No saben qué? ¿Ha mejorado? Hace un año hice una crítica y sonaba así Si tú quieres nos soplamos Si tú quieres nos vamos Y ahora suena así Sé lo que siente y no le dé mente Yo estoy buscando una mujer independiente Maluma feminista Eso nunca lo vi venir Número 4 Ozuna Este tipo es arte conceptual La comercialización del grito más profundo y agudo de dolor que un hombre puede tener durante una diarrea crónica Que no la caca suave es que le digan Diarrea con caca no suave es dolorosísimo Pero saben que duele más Su voz Sin autotune Dile que tú me quieres Ya cállate Se muere esto el que se presta Me paro en la mía y les digo Me paro en la calle Dos por uno papaya Me quiere Compre una y lleve dos Me paso que mondigo estando con pilas de Me impresiona Cómo es que logran los ingenieros de sonido Convertir esto A esto Y lograr que no se entienda absolutamente nada Número 3 Manuela Hasta ahora es el más sincero en la lista Porque ni lo intenta Él sabe que es una batalla perdida Es que ni Dios ni la policía Nos perdonaron Permanece detenido el reggaetonero Anuel AA Dicen que soy un delincuente Hoy le dieron una sentencia De 30 meses en cárcel federal Tantos c****** que me odian Sé que fallé A ver papi Yo sé por qué Lo de nosotros es un secreto Que nadie se entere Imposible es el libato Sin ti me mato Hasta la muerte hicimos Me está pinturando el tímpano Tenemos la calle prendida en fuego No, 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 eso sí que no papi Eso sí que no Según Manuela lo detuvieron por su música A mí me arrestaron por todo lo que yo hablo en mis canciones ¿Cómo así? Qué barbaridad ¿Cómo iba esa canción tan bonita? Sigue clavando pato en la cabina Que te va a vestir a coma la puerca A Anuel Yo no lo conozco Lo mío ha sido público Yo caía en un hospital cada año Lo que me importa es seguir viviendo 5 millones de dólares por daños mentales y emocionales Tremenda Cómo lo van a meter preso Con semejante lírica tan profunda Que llega hasta el alma Y yo tengo una cruz en el bicho Y tengo a tu c*** gritando Amén Amén hermano Se dedica a cantar Con una lírica Ofensiva Ay virgen santísima No hay gente que se identifica con la música Sería muy trágico si lo arrestaron por eso Pero el delito es rutina Cargo por posesión de armas ilegales Por 30 meses Y llorando luciendo sus dos relojes de medio millón de dólares Y yo aquí tomando agua De garrafón PINCE NIÑO RICO Por lo menos le da dinero a los pobres como 6ix9ine No digan que falta humildad La humildad prevalece La magia crece Papá Número 2 Kiko Rivera Cuidado Hey Kiko va a hacer que muchos de ustedes dejen de estudiar, trabajar Para sacar sus rolas en Spotify Si yo no pararé el tiempo No lo es lo que siento Cuando estoy peor Ah Ha sentido que todo es perfecto Aunque no te tengo pasión No importa que tenga pereza De abrir la boca Jaime va a autotunearme Por suerte en Latinoamérica nadie lo ubica Pero en España es símbolo padre En la última de sus actuaciones Uno de sus fans le pidió que le dedicara una canción a su pareja Hasta le pagan por hacer playback de sus canciones En vivo Prefiero eso a escuchar su horrible voz sin retocar Tranquilos hay cosas peores como el audio del micrófono filtrado de Enrique Iglesias Y como siempre antes del número uno Menciones horroríficas Me estoy muriendo porque me tomé un café expreso entero Siente horrible el ataque cardia Quería tener equidad de género en este top Pero la verdad ninguna de las cantantes famosas latinas Canta tan mal A excepción de una Que ahora es oficialmente Artista Un aplauso a Bacon y Loaiza Vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Que comovedor Ya, ya me está gustando más de lo normal Que bella voz Muéstrame el camino que yo voy Y el camino es convertirlos en ingenieros de sonido Expertos en Autotune Yo quiero enamorarme Del ingeniero de sonido Cada día conquistarte Más a ti Pero tranquilos tenemos más mujeres En la categoría de inglés tenemos Feos del himno nacional Cristina Aguilera Como un genio Te pasaste de verga Con las notas vocales La señora del tianguis Esa vendedora está loca Yo no le compro nada No sabían que la actriz canta Es trivia para los fans Pero canta horrible Tu tía cuando se anima a borracha a cantar karaoke Y resulta que es Fergie Ya, fíjese señora ¿En serio? Mis changos acaban de encontrar una joya Número 1 Bomba Estéreo Lleve, 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 lleve la frutica La frutica No me canso de hacer comparaciones con vendedores del mercado De los locatarios Se entonan para traer a la clientela Ah, la vida es bella Vale madres el orden de la lista Porque ustedes van a decir en Instagram Cuál es el artista que peor canta sin autotune Síganme, aquí está mi arroba Y vamos a ver quién gana Quiero ver cáncer Sangre Voten y que gane el cáncer Oh, 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 oh Se me durmió la pierna Oh, shit Oh, fuck Subí dos videos revientaortos Las siete peores cagadas de caso cerrado Y las siete peores muertes en telenovelas Y por alguna razón YouTube no los notificó Así que piquen la campanita Corran a verlos Les mando un beso Pero con lengua, baba No, no, no